El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, puso en marcha la tuneladora que se va a ocupar del soterramiento del Sarmiento. Fue allí en Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, este es el tren que une Moreno con 11. El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, encabeza el acto de puesta en marcha de la tunelera argentina que realizará la excavación y construcción del túnel del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La tecnología que se emplea consiste en un equipo mecánico que excava mediante una cabeza giratoria de corte de 600 toneladas de peso. El túnel de sección circular, a la vez que avanza, es revestido por cemento de hormigón armado. Nos parece que es una obra estratégica que está en consonancia con el compromiso político que hemos tomado nosotros desde el mismo día que asumimos la responsabilidad de conducir el área de transporte, de trabajar hasta el último día que estemos en este lugar para mejorar el transporte público de pasajeros. Una cuestión que tiene que ver sobre todo con cuestiones que han pasado en los últimos días, más allá de esta en particular. La relación de la Nación con la Provincia de Buenos Aires. ¿Ha sufrido deterioro a partir de que la provincia no tuvo más remedio, de acuerdo a lo que dijo Don Orcioli, que desdoblar en realidad en cuatro partes el pago de la guinaldo? No, nosotros más tenemos una relación con todas las provincias argentinas. Hemos girado en tiempo y forma todos los recursos que corresponden por la ley federal de impuestos a cada una de las provincias. Y en el caso de la Provincia de Buenos Aires, por decisión política de la Presidenta de la Nación, se han girado fondos extraordinarios por mil millones de pesos para contribuir al pago de salarios y aguinaldo. La responsabilidad de conducir la Provincia de Buenos Aires es del Gobernador de la provincia.